Carolina con cuadre. Eso sirve para el virus. Muchísimas gracias, muchachos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ve. Mire, nosotros debemos de seguir abogando y haciendo el llamado a la gente, como de alguna forma tocábamos en principio del programa. O sea, señores, sigo pensando que, si bien es cierto que el país, el gobierno, el presidente Medina, ha estado lo necesario, si se quiere, para disminuir, contrarrestar todo lo que tiene que ver con la propagación, dar soporte de salud con todas las precariedades y tal vez fallos que se han estado presentando, necesidades económicas, necesidades de materiales vitales en los centros de salud. O sea, todo lo que conocemos y que día a día, pues, citamos acá y en los diferentes medios, vemos. Hay una situación que creo que ha debido de ser más rigurosa, más severa, y es el tema de la atención a los ciudadanos. O sea, nosotros no podemos seguir con este relajo. En el día, al día de ayer, no sé cuánto anoche fueron la cantidad de personas que fueron llevadas o sometidas por el toque de queda. Pero el día de ayer jueves, sin la noche, alrededor de 20.000 personas han sido detenidas en lo que va del toque de queda. ¿Usted cree que es posible que las autoridades todas las noches tengan que llevarse mil y pico, mil y pico de personas? Porque sencillamente no pueden cumplir con una responsabilidad ciudadana de un toque de queda para cuidarlos a ellos, cuidar su familia, cuidar todo un país del cual ellos pertenecen. O sea, no nos cabe en la mente que la gente esté yendo a los ríos, siga jugando dominos, siga jugando pelota, y me perdonan las organizaciones o la organización social que hemos visto que ya va, creo que es la tercera vez, que sale a hacer cultos religiosos unidos de mano, sin ningún tipo de medidas o del protocolo que se supone que debe de llevar y hasta fuera del horario del toque de queda. O sea, en contra de lo que está establecido. Pero así vemos las personas en los barrios, sentadas frente a sus casas, gente que tiene negocios abiertos, por ejemplo, en Castillo, nos han llamado y nos dicen, la gente aquí está como si nada. O sea, nosotros tenemos que entender, como citaba este señor, el presidente Moreno, Lenín Moreno, él decía, o sea, quienes cometen este tipo de actos, son personas que se pueden catalogar como terroristas, son actos terroristas. Y yo me sumo a esto. Tal vez no podría decir públicamente que apoyo la medida del presidente de Filipinas, de que el que no cumpla con la cuarentena, ya ustedes saben lo que va a pasar en Filipinas, lo van a matar. Porque en estos momentos, cada uno de nosotros somos una bomba de tiempo. O sea, nosotros somos ente propagadores posiblemente sin saberlo. Señores, se murió una niña de dos años ayer, por esto. Se murió otro niño, niña, no recuerdo, hace unos días, de ocho o seis meses. O sea, nosotros tenemos que estar claros que esto no es un relajo, no es cualquier cosa. Y las sanciones en República Dominicana deben de endurecerse. Diferentes sectores de la sociedad se lo está pidiendo al presidente. Se lo está pidiendo el colegio médico, que más adelante vamos a poner un video de Ewaldo Ariel Suero, donde dice, señor presidente, vamos a extender el toque de queda, vamos a ser más rígidos con la gente. O sea, gente que anda para un río, cuando el país completo está haciendo esfuerzos extraordinarios para resolver esta situación. Y mientras tanto, un grupo de gente jugando pelota. ¿Ustedes creen, mi gente, que nos ve, muchachos, que eso es para estar pidiéndoles favor? ¿O para ponerlo de que hacer larga tija, llevarlo de que aplastado, entrando a los recintos policiales, grabarlos y subirlo a las redes? Esa es la sanción que merece un grupo de gente que está haciendo que nosotros tengamos que durar no 15 días, como debió de extender el gobierno. Nosotros vamos a pasar varios meses en cuarentena. Si la gente sigue de irresponsable. Entonces, ante todo esto, toda la gente que tenga la posibilidad de difundir este tipo de planteamientos, de que nosotros debemos de restringir las medidas. Señores, en Rusia se le está dando siete años de cárcel al que incumpla, con el toque de queda. En Chile se le está poniendo 3 mil dólares de multa. En Estados Unidos se considera ya un acto terrorista, un testor lugar, de manera inadecuada encima de otros. Porque es que no es un simple estornudo. Usted posiblemente está contagiando a varias personas y esas varias personas y esas personas van a contagiar a otros y otros y otros y nunca vamos a salir de esto. Pero también se le está poniendo una multa de 500 dólares a quienes no estén a la distancia adecuada de los tres metros o dos metros. No recuerdo que es que se debe de estar, de permanecer de un ciudadano a otro. En ese caso, para la multa. Hay que entender, la ciudadanía debe de entender que esto no es un relajo para usted coger para los fríos a bañarse. Y mientras sigamos pidiéndole de favor a los que están en los colmadones bebiendo, que no les importa, no les importa nada, porque el que está bebiendo en un colmadón sin importarle, contagiarse, contagiar a la familia, contagiar a un grupo y un grupo de personas, porque así es la cadena de propagación, la cadena de contagio, para mí no merece ir a que se lo lleven a las 5 o 6 de la tarde y que el otro día a las 6 de la mañana lo suelten. Pero creo que es muy ligero, creo que es muy light. Y si no arreciamos las medidas, si no arreciamos las medidas para la gente que anda como que nada en la calle, no, que la policía, que esto, que vengan, que yo soy el más... Dirás tú las consecuencias, ¿no? Bueno, sí, las consecuencias. O sea, si no arreciamos las consecuencias para esa gente que anda en las calles, señores, esto se va a alargar. Y quienes estamos en las casas de manera responsable, haciendo lo que hay que hacer, para las empresas que han cerrado sus puertas, por la necesidad de lo mismo, para los médicos que se están arriesgando, señores, en Santiago solo hay 4 médicos en un centro hospitalario. ¿En el infantil? En el infantil, donde murió la niña de 2 años. Hay 28 en la casa en cuarentena. Creíble. O sea, esto te dice que no es un relajo. O sea, un centro médico, un centro de salud, que le da soporte a cientos de usuarios, que solo haya 4, porque posiblemente estén contagiados, se les dio 6 días de cuarentena para ver cómo iba su evolución y hasta que se le pueda hacer las pruebas, porque la prueba no es tan... Tienen tiempo pidiéndole las pruebas para el personal médico. Entonces, hay gente que anda por las calles, como si nada, como que todo está bien, que a mí no me va a hacer nada, que yo no voy a contagiar a mi familia. O sea, esto no se trata de pedir favores. Y nosotros entendíamos, vimos del Ministerio Público que ofrecía la información a que se le va a poner multas. En Santiago, a ver Martínez, que se le va a poner a hacer trabajos sociales, a barrer las calles. ¡No! O sea, no se trata de ponerlos a barrer las calles. El que anda de más, que no está en su casa, si usted no es médico, si usted no es policía, si usted no trabaja en el área de seguridad, si usted no es periodista o corresponsal que tiene que andar en las calles, o que tenga que ir a un supermercado o a una farmacia. Usted no busca nada, no busca nada en la calle. Usted lo que está buscando es crearnos más problemas, crearle más problemas al país, crearle más problemas a las empresas, que ya van a durar un mes cerrado y no se sabe cuánto, y muchas tendrán que cerrar sus puertas. Porque no es posible usted tener o mantener un negocio, una empresa, sin usted producir. Y tener que pagar personal y todos los gastos fijos que conlleva la misma. Entonces, esa gente que está ahí, no es ni que ponerlo a hacer trabajo social y a barrer. No es ni que que llevárselo para su casa y al otro día tirarlo. Quién sabe, contaminado, peor aún, porque es un grupo de hacinamiento que se hace en esas cárceles, en esas guaguas, cómo lo montan, y luego para su casa. O sea, no se trata de eso. Me parece, me parece que esto no va a arrojar los resultados que se está buscando. Y lo digo, si es partiendo de estas premisas, de estas situaciones que nosotros tenemos y de estas medidas muy ligeras, que para mí son muy ligeras, vamos a durar, no 15 días más en cuarentena, tendremos que durar 15 días más. Porque entonces no vamos a tener una disminución o el conocido pico para allá, entonces que entendamos que está estabilizado el tema de la propagación. Quiero ponerle a los amigos televidentes este mensaje, este planteamiento que hace Eduardo Ariel Suero, el presidente del Colegio Médico, al presidente Medina y al país en lo que tiene que ver con las restricciones de las medidas. Vamos a escucharlo. Observamos en el día de hoy que el presidente de la República está pidiendo al Congreso prolongar el estado de emergencia nacional y por otro lado también aumentar el periodo del toque de queda por 15 días más. Ambas medidas nosotros nos parecen correctas y las apoyamos y las saludamos. Pero queremos establecer que esto no se va a resolver durante estos días. Que este problema sanitario va a continuar que la enfermedad todavía no ha alcanzado su pico. Que el Colegio Médico Dominicano tiene una posición de frente a este virus de medidas radicales. Nosotros entendemos como Colegio Médico Dominicano que no podemos venir con paños tibios frente a este virus. Por eso fue el planteamiento del Colegio Médico Dominicano de la cuarentena obligatoria 24 horas durante 14 días garantizándole a la población su necesidad de básica una hora en el día o dos horas para su alimentación intercambiar hoy la mujer y mañana los hombres, etc. buscarle alternativas pero ser rígido con este tema de la cuarentena porque ahora mismo no tenemos cuarentena. Ahora mismo lo que hay un toque de queda de noche porque mañana a las 6 de la mañana usted yo y el que desee va a caminar las calles de Santo Domingo libremente porque nada se le prohíbe. por eso es nuestra exigencia sobre la utilización estricta de la mascarilla para todo el mundo tenga o no tenga síntomas todo el mundo debe de utilizar su mascarilla para nosotros de manera obligatoria y que el gobierno le garantice la utilización de la mascarilla los médicos continuamos en los hospitales desprotegidos con muchas limitaciones a pesar de que el ministro dice que estamos muy protegidos lo que pasa es que lo que estamos guayando la yuca en los hospitales en la línea de fuego somos los médicos fíjense como muchas personas que ayer algunos cuestionaban al médico hoy se han quitado el sombrero frente al médico ve que pequeña es la vida ve como ahora nosotros dependemos de la voluntad de Dios y de la bueno adelante Carolina ahí está gracias gracias Amado o sea a esto nos referíamos y voy a citar una de las frases que utiliza Waldo Ariel Suero donde le dice o sea nosotros no podemos andar con paños tibios o sea no es cualquier cosa es sencillamente entender esto tenemos 15 días estaremos hasta el 18 en cuarentena la gente va a continuar en las calles va a continuar en las galleras si no lo paran si no lo detienen si van a seguir en las galleras y van a seguir en las calles ¿cuál es la forma de detención Amado? ¿eh? ¿levarlo a la a la a la bueno sí sí y mandarlo para su casa el otro día sí pero lo que pasa también que nosotros estamos en medio de una situación y no tenemos una plataforma legal sobre la que sustentar una serie de opciones que se pueden hacer recuérdate que nosotros tenemos un sistema constitucional que crea un estado social y democrático de derechos donde los derechos perfecto pero hay una cosa el estado de emergencia por sí solo según mi criterio no puede modificar la ley de manera automática yo lo que pienso es que debiera de haber una ley rápidamente que el congreso se aboque a crear una ley aunque sea transitoria por equis tiempo para que muchas de esas de esos derechos se supriman porque la constitución permite que los derechos fundamentales se supriman por ley el tránsito bueno en estado de emergencia el presidente lo puede hacer pero quizás una ley sea una plataforma mucho más contundente para aplicar sanciones porque yo te puedo sacar de la calle pero si la ley no le permite a la autoridad aplicarte una sanción como uno quisiera pues yo no te puedo aplicar la sanción lo que están haciendo las autoridades con el perdón Carolina lo que están haciendo las autoridades básicamente es creación es creativo es inventando cosas por eso tú ves que el síndico de Santiago dice lo vamos a poner a hacer trabajo comunitario bueno pero ¿dónde está eso? ¿dónde te dice a ti que alguien porque está en la calle tenga que hacer trabajo comunitario? entonces yo pienso que lo que hay que organizar el sistema de derechos para lograr que esto pueda ser eficiente las medidas la gente anda como si nada en las calles y mira lo que pasa y mira lo que pasa Carolina para aportarte esas personas que son apresadas son puestas en un vehículo juntas ponen también en peligro a los mismos agentes policiales que andan haciendo esa gran labor y lo llevan a un lugar también juntos y después para depurarlo hay que llevarlo entonces al destacamento juntos y ahí toda esa cosa ¿cuál de ellos está contaminado? ellos no saben pero pueden contaminar a todo a todo un paquete cierro diciendo debemos de abogar o sea debemos de tomar la iniciativa de este llamado hay que necesitamos sanciones más severas más serias no llevar a una gente y soltarla el otro día es un grupo de gente irresponsable que en estos momentos están siendo bombas de tiempo para la propagación del virus sencillamente se trata de eso y no se puede andar con paño tibio señor amado sí y hay otro tema que yo quiero otro poquito que tú nos aclares y es el caso de la responsabilidad social con esos agentes que andan trabajando y con los mismos médicos o las enfermeras todo el personal que está en la línea del frente esa responsabilidad social en caso de que ellos sean contaminados ¿qué va a hacer el estado con ellos? en caso de que mueran ¿qué va a hacer el estado con su familia? ¿y siquiera eso tiene la policía una seguridad? yo pienso que el estado tiene que establecer un tipo de programa especial para médicos policía defensa civil todo el que ande en la calle en la línea de fuego porque ellos son los que están al frente de la situación y son los que más son más vulnerables son los que más fácil se pueden contaminar y por supuesto si ocurriera una desgracia como todas las que están ocurriendo en estos días pues el estado debe proteger por lo menos las familias que quedan yo pienso que es un programa un programa específico para ese grupo de personas de él 2 24 28 29 29 30 30 31 35